Muy bien, bueno mañana nuevamente para cada uno de ustedes, ya de regreso ahí con nuestra señal a través de Producciones La Grande de Zololá, quiero agradecer acá a los patrocinadores que gracias a ellos, verdad, que han hecho lo posible para que el día de hoy estemos acá presentes, ahí a Wilfred, Giovanni Ramírez Ramírez, radicado en el estado de Nueva York, a Lorenza Maribel Ramírez Batten, Augusto Ramírez Batten y Celia Batten Rojas que se encuentran acá presentes el día de hoy, gracias a ellos, verdad, hoy nos unimos una vez más y saludamos a Tito Marco Antonio allá en Nueva York, salud especial a toda la familia que hoy se unen a nuestra labor de transmisión una vez más acá, decimos presentes una vez más, pues ya desde horas de la madrugada, verdad, estuvimos acompañándoles con la alborada que se ha dado en esta oportunidad, ya en estos momentos estamos de regreso ahí con la Santa Misa, ya el Padre ha llegado acá, verdad, ya se ha hecho presentes, pues nos toca compartir una vez más acá desde las ventanas Cabricán, Quetzaltenango, salud especial a ella, chaparrito más hermoso, Martita Rojas, Zoraida López, salud en Nueva York, nos vamos con nuestra señal. ¡Gracias! 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 Él es nuestra alegría, vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. La luz del nuevo día, creció la oscuridad, que brilla nuestras almas, la luz de la verdad, vamos cantando al Señor. Él es nuestra alegría, vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. La palabra que nos salva, es Cristo nuestro Dios. Que leemos dando gracias a nuestro reventón, vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Muy buenos días. Vamos a agradecerle hoy a nuestro Dios por todas las cosas bellas que nos regala. Bueno, hoy recibieron esta donación, esta ofrenda de estas bancas. Me parecieron muy bonitas, la verdad, muchísimas gracias a la familia que las donó. Ojalá que nuestro Señor los siga bendiciendo y también les acompañe durante toda su vida. Vamos a sentarnos mientras le doy lectura a cada una de las intenciones que tenemos para el día de hoy. En acción de gracias a Dios por la vida, salud y el trabajo de los integrantes de la asociación, 28 de junio del 2008, conformado por agentes de la Policía Nacional Civil y sus colaboradores, quienes son presidente Jeremías Jacobo Rojas Rojas y esposa Victoria Estela Pérez Ramírez, vicepresidente Santos Adán Rojas Ramírez y su esposa Gloria Gabriela Méndez Rojas, secretario Efraín Elías Rojas y su esposa Elsa María Baten Rojas, tesorero Gamaliel Noé Rojas Pérez y su esposa Jennifer Teresa Baten Vásquez, los vocales David Zacarías Rojas Rojas y su esposa María Magdalena Ramírez y Ramírez, José Miguel Rojas Ramírez y su esposa Rosenda Micaela Rojas Pérez, Herminio Leonel López Baten y su esposa Guadalupe Concepción Ramírez, Pedro Antonio Rojas Ramírez y su esposa Vilma Florentina Ramírez Ramírez, Carlos Eliseo Ramos Escalante y su esposa Norma Yolanda Baten Baten, Maynor Humberto López Rojas y su esposa Verónica Julieta López Ramírez, Samuel Basilio Rojas Ramírez y su esposa María Sabina Ramos Rojas, Carlos Tiago Ramírez y su esposa Verónica Escalante Ramírez, Gilberto Israel Rojas Ramírez y su esposa Heidi Vicente, Roberto Alejandro Ramos Escalante y su esposa Glendi Maribel Rojas Ramos, Víctor Hugo Rojas Ramírez y su esposa Cristina Elena Ramos Vázquez, Nelson Neptalí Rojas Ramírez y su esposa Etelicia Johanna Ramírez Rojas, que trabaja en Nueva York, Wilfredo Giovanni Ramírez Ramírez, que trabaja en Estados Unidos, y su mamá Lorenza Maribel Baten y sus abuelos, Augusto Ramírez Ramírez y Celia Baten Rojas, por Marco Antonio Noé Baten Ramos y su esposa Margarita Sebastiana Ramos Ramírez, que trabaja en Nueva York, Maynor Giovanni Pérez Baten Pérez, que trabaja en Estados Unidos, y Luis Escalante y su esposa Jocelyn Rojas, que trabaja en Estados Unidos. Por el grupo de jóvenes 28 del 06 de San Pedro de Nueva York, por Maynor Baten, Freddy Escalante Ramírez y familia, Ronald Escalante Ramírez, Estuardo Escalante Ramírez y familia, Marco Antonio Baten y familia, Henry Escalante Ramírez, Selvin Ramiro Rojas Chag, Delfino Ramírez y familia, René Ramírez y familia, Jeremia Ramírez y familia, Eddie Eliseo López, colaboradores del Deportamento de Sololá. Que Dios les derrame muchas bendiciones y que los libre de todo peligro y de todo mal, y que el apóstol San Pedro interceda por cada uno de ellos y los guíe en su camino lleno de bendiciones en la labor que desempeñan a diario. En acción de gracias a Dios por la vida, salud y el trabajo del grupo de jóvenes San Pedro de Nueva York, que está integrado por Maynor Baten Rojas, Freddy Escalante Ramírez y familia, Ronald Escalante Ramírez, Marco Antonio Baten Rojas y familia, Estuardo Escalante Ramírez y familia, Selvin Ramiro Rojas Chag, Henry Escalante Ramírez, Delfino Ramírez y familia, René Ramírez y familia, Jeremia Ramírez y familia, Eddie Eliseo López de Sololá, que Dios los cuide y los proteja en sus salidas y entradas. En acción de gracias por los que trabajan en Estados Unidos, Freddy López, Griselda López, Isaac Vázquez y Dylan Vázquez, Adán Miguel Escalante Rojas, Wendy Janet Ramírez Baten, Rosana Judit Ramírez Baten, Walter David, Ramos Pérez, Miguel David Ramos Ramírez, Melvin Ramírez, Nelson Noé Ramírez, Guarnel Estuardo Escalante Pérez, Zacarías Baten, José Baten, Norma Baten y su esposo Zacarías Rojas y sus hijos, Brian Rojas, Edwitt Baten y Edgar Baten. Por Adán Pérez y su esposa Olivia Escalante, Adelina Pérez y su esposo Jeremías Rojas, Hélder Pérez y su esposa Keila Vázquez, Emejidio Víctor Pérez, Eduardo Pérez y su esposa Edilma Ramírez, y por los nietos Eduard Rojas, Adelina Rojas, Larry Pérez, Miqueas Pérez, Kevin Pérez, Astrid Pérez, Odeisi Escalante, José López Ramírez. Por la familia Ramos Vázquez y sus nietos Yernos, Nueras y la demás familia, por Freddy Escalante y su esposa Ora Pérez, sus hijos Freddy y Alexander Escalante, y Lisset Escalante, por Henry Escalante, Ronald Escalante, Estuardo Escalante, Briseida Baten, Astrid Escalante, Pedro Antonio Ramírez, que está cumpliendo otro año más de vida, por Irene Francisco Ramírez, Serafino Alberto Ramírez, Jerónimo Manolo Ramírez, Herminio Vitalino Ramírez, Nery Gonzalo Ramírez, Roselia Dominga Baten, Jerry Estuardo Ramírez, Rosidalia Rojas, Aida Adriana Ramírez, Jimena Fabiola Ramírez, Eduardo Javier Ramos Pérez, Selvim Isael Ramos Rojas, Emanuel Baten, Marvin Escalante, Mónica Baten, Melani Escalante, Israel Juan, Arbelio Baten, Napoleón Romano, y Sandra. En acción de gracias por Jereson Jeremías Ramírez, que el 12 de este mes cumplió un año más de vida, por Reina Ramírez, que está, que se recupere pronto de su operación, por Maximiliano Rojas y Dominga Pérez, por la familia Santos y Tsep, por Juana, supongo que será Juana, o es Juna, bueno, no sé, Juana, ¿cierto? Juana Chac, Juan Carlos Itzeb, Yamina Katinac, Santos Fernando, Antonio Itzeb, Miguel Antonio, Antonia Edith, Catarina, Juana Antonia, Ana María, Juan Pablo, Juan Angélica, Antonia de los apellidos, Itzeb Chac, por Marvin Baten, Marta Baten, María Baten, Ana Baten, Griselda Baten, Josué Baten, Daisy Baten, Emigidio Víctor Pérez, que cumplió otro año más de vida, por la nena, Piri Sandoval López Ramos, que hoy recibe el sacramento del bautismo, por la nena, Yasmín Monserrat Rojas Mazarriegos, que el día de hoy recibe también el bautismo, y por sus padres, Gudiel Maximiliano, Rojas Pérez, y su esposa, Carla Yasmín Mazarriegos, por la nena, Breisi Yadira Ramos Baten, y sus padres, Edwin Ramos y Carmelina Baten, por los bautismos de Abelardo Emanuel Rojas Ramos, Rocael Aníbal Baten Ramírez, Paulina Magdalena Ramírez Baten, que hoy cumple años. Y pidiéndole a Dios, por el eterno descanso, de nuestros hermanos, que ya se encuentran con nuestro Dios, de Emilio Rojas, Luciano Pérez, Genaro Pérez, Valentín Ramírez Méndez, Alberto Fidel Ramírez Ramírez, Merodio Ramos Justo Rufino, Vázquez, Miguel López, César Miguel López, Elena Rojas, Reginaldo Méndez, y por el alma de Everardo Aníbal. Y dice que aquí hay una pequeña reseña de las bancas. Todo comenzó en el mes del año 2021, entre los cuatro hermanos, Freddy, Henry, Estuardo y Ronald, de apellidos Escalante Ramírez, familia de Domingo Escalante y Antonieta Ramírez. Ellos pensaron que en recuerdo de la iglesia y de así entonces se fueron uniendo otros hermanos, Maynor Batten, Marco Antonio Batten, la familia de Miguel Batten y Elvira Rojas. Y así la unión empezó el proyecto para la iglesia, beneficiaría a la comunidad en general. En el mes de diciembre, en una homilía, que fue en la fiesta de la Concepción de la Ciénaga Chiquita, donde la predicación del reverendo padre mencionó que esa comunidad es importante, un proyecto de bancas para mejorar la iglesia. Y es de donde surge la idea de realizar esta iniciativa, para empezar a cambiar las bancas en la iglesia San Pedro, de la aldea de las ventanas. La cual en un corto tiempo se empezó con los detalles que se tenían para diseño, después dentro de la iglesia y de Brooklyn en Nueva York. También de ahí tomaron los diseños de las bancas. Y todo esto ha llegado para que dentro de los pequeños aportes que se han dado, entre todos los que se han unido para poder tener estas bancas, pues poderlas ya tener aquí en nuestra capilla. Agradecemos mucho a los hermanos que radican en Nueva York y a todos los que hicieron posible estas bancas. Ojalá que cada año se vaya extendiendo más y vayamos teniendo más bancas. Aunque por ahí hay algunas que todavía están solitas. Así uno se puede recargar, en las otras uno no se puede recargar. Al menos de que te recarregues en la espalda del vecino, ¿cierto? Pero nada más. Vamos a ponernos de pie, vamos a continuar con nuestra celebración. Vamos a pedirle a nuestro Padre con humildad y sencillez que nos perdone diciendo, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obras y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre a mí. A los ángeles, a los santos. Y a ustedes hermanos que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Y nuestro Dios que tiene el corazón lleno de amor, Él perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Amén. 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 Le damos gracias Padre de amor y de misericordia porque en esta mañana nos reúnes como hijos tuyos para alimentarnos por medio de tu palabra a través del sacramento de la Eucaristía y también a través de la fe de estas familias que traen a sus hijos para ser bautizados en nuestra comunidad, en tu iglesia. Te pedimos que todos los días nuestro corazón se llene de amor para que alimentemos a estos niños durante toda su vida y así sean santos como tú eres santo. Por nuestro Señor Jesucristo tu hijo que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos nos sentamos y escuchamos la palabra de Dios. En la primera lectura del libro del profeta Amos, en su capítulo 3, versículo 1 al 8, del 4 al 12, nos habla que Dios ha mostrado al pueblo de Israel la culpa de su ingratitud y aumenta su castigo. Sin antes, lo anuncian una serie de comparaciones y que todo se haya cumplido. Escuchemos. Escuchen estas palabras que el Señor les dirige a ustedes, hijos de Israel y a todo el pueblo que hizo salir de Egipto. Solo a ustedes los elijo entre todos los pueblos de la tierra, por eso los castigaré con mayor rigor por todos sus crímenes. ¿Acaso podrán caminar dos juntos si no están de acuerdo? ¿Acaso no ruge el león en la selva cuando tiene ya su presa? ¿Lanza su rugido el león desde su cueva si no ha cazado nada? ¿Cae el pájaro al suelo sin que le haya tendido una trampa? ¿Se levanta del suelo la trampa sin que haya atrapado algo? ¿Se toca la trompeta en la ciudad sin que se alarma la gente? ¿Hay alguna desgracia en la ciudad sin que el Señor la mande? Ciertamente el Señor no hace nada sin revelar antes su designo a sus profetas. Pues bien, ya ha rugido el león, ¿quién no tendrá miedo? El Señor Dios ha hablado, ¿quién no profetizará? Los he destruido a ustedes como a Sodoma y a Gomorra, han quedado como un tizón sacado del incendio y no se han vuelto a mí, dice el Señor. Por eso te voy a tratar así, Israel, porque así te voy a tratar. Prepárate, Israel, a compadecer ante tu Dios. Palabra de Dios. Con gran alegría respondemos la palabra de Dios con el Salmo 5. Enséñame, Señor, tu santidad. Enséñame, Señor, tu santidad. Tú no eres, Señor, un Dios al que pudiera la maldad. Agradarle ni el malvado es tu huésped, ni ante ti puede estar el arrogante. Enséñame, Señor, tu santidad. Al malhechor detestas y destruyes, Señor, el ambustero. Aborreces al hombre sanguinario y a quien es traicionero. Enséñame, Señor, tu santidad. Pero yo, por tu gran misericordia, entraré en tu casa y me postraré en tu templo santo con reverencia de alma. Enséñame, Señor, tu santidad. En el Santo Evangelio según San Mateo, en su capítulo 8, versículo 23 al 27, nos habla que Jesús demuestra la total confianza en la protección de Dios, mientras que los discípulos dudan de su fe que tienen hacia Jesús. Lo escucharemos después del canto de aclamación, puestos de pie. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Ale En aquel tiempo, Jesús subió a una barca junto con sus discípulos. De pronto, una tempestad tan fuerte que las olas cubrían la barca, pero él estaba dormido. Los discípulos lo despertaron diciéndole, Señor, sálvanos que perecemos. Él le respondió, ¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó, dio una orden terminante a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Y aquellos hombres maravillados decían, ¿Quién es éste a quien hasta los vientos y el mar obedece? Palabra del Señor. Nos sentamos. Cada uno de los evangelios esconde también dentro de él muchísimos signos que necesitamos comprender para poder también, pues darle la plenitud del entendimiento o de la claridad al evangelio. Si no tenemos como la claridad de esos signos, de esos símbolos que hay dentro de los evangelios, a veces los podemos leer muy literal y no hay que hacerlo así. En el evangelio aparecen unos signos, por ejemplo, los números. Los números en los evangelios no son números normales de sumas, restas y multiplicaciones. Cada uno de los números tiene un significado. Por ejemplo, el número siete significa plenitud, totalidad. Es lo pleno, lo puro. En cambio, el número seis es lo imperfecto. Cada vez que nosotros vemos unos números en la Biblia, no tenemos que leerlos de manera literal. Por eso que cuando se habla del número de los que se salvan, no hay que leerlo, no hay que entenderlo de manera literal, porque entonces salvaría solamente a la mitad de Guatemala y a los demás los dejaría en quién sabe dónde. No es así. En este texto que acabamos de leer de Mateo, nos presentan algunos signos. Entre ellos está la barca. La barca en los evangelios significa la comunidad. Ustedes en este momento son esa barca. Son la iglesia que peregrina, que navega. La barca entonces es signo de iglesia. No de una iglesia material, sino de una iglesia viviente. Los discípulos van en una barca y llevan a Jesús dormido. Cuando Jesús duerme, es signo de la muerte. Cuando Jesús duerme en el sepulcro, es el tiempo de tormenta. Cuando Jesús está muerto, es el tiempo de la incertidumbre para los discípulos. ¿Qué vamos a hacer? Nos mataron a Jesucristo. Nos mataron a nuestro Mesías. Ahora, ¿hacia dónde vamos? Tenemos una tormenta que viene en contra y que no sabemos a dónde vamos a ir ahora. Creíamos en Jesucristo y está sepultado. Creíamos en ese Mesías y lo han enterrado. Se aproxima una tormenta para la fe de esos discípulos. Y es la fe que nosotros también vivimos, cuando a veces en nuestra vida se nos presentan tormentas, una enfermedad. Cuando nosotros nos enfermamos, aunque sea de una pequeña gripe, ya está. Uno le suplica al Señor, por favor, Señor, sáname. Ya no puedo con esto. Es una pequeña gripita, pero bueno, sobre todo para los hombres. Dicen que los hombres son, en cuanto a enfermedades, más llorones. Que la mujer es más fuerte en las enfermedades. Pero aunque sea cualquier cosita, cualquier enfermedad, a veces uno siente que esa pequeña enfermedad es una tormenta que va en contra de uno. Y es cuando uno quiere despertar a ese Dios para que nos salve. Entonces, ese signo de la barca es signo de la comunidad. El mar, el mar para comprenderlo, en la Biblia aparecen dos tipos de aguas. Que eso también hay que tener claridad. Está el agua estancada y está el agua que fluye. El agua estancada es signo de muerte. El agua que fluye es signo de vida. Ustedes agarren un montón de agua y déjenla en una vasija y con el tiempo se pudre esa agua. En cambio, un río siempre purifica el agua. Pues el mar, donde están estos discípulos, es signo de la muerte. Y esos discípulos van navegando en esa muerte. En ese mar de incertidumbres. En ese mar de dudas. Donde no saben hacia dónde van. No saben en qué sostenerse. Jesús ha muerto. Y Él sale después victorioso. Cuando ellos están asustados, cuando ellos temen, cuando ellos no saben qué hacer. Se ponen de pie e invocan el nombre de Jesucristo. Señor, sálvanos, porque nos hundimos. Y es donde aparece el resucitado en medio de la comunidad. Un resucitado que está por encima de la muerte. Un resucitado que está por encima del mal. Y que vence toda tormenta. Ese es el signo que tenemos el día de hoy en nuestro Evangelio. Miren, nuestro Dios está por encima de todo mal en la tierra. Lo único que nosotros necesitamos hacer es ponernos de pie y decirle, Señor, sálvanos. Sálvanos, porque nos ahogamos entre todos los pecados de este mundo. Sálvanos, porque estoy pecando en la infidelidad. Y ya estoy harto de esto. No me siento a gusto con mi esposa. No estoy a gusto con la otra persona. No estoy en paz con mis hijos. No estoy en paz con la comunidad. Me estoy muriendo cada día más. Sálvame, Señor. Esas son las palabras que tienen que surgir de nosotros. Reconocer que este mundo es un mundo de muerte. Y aferrarnos completamente a Dios. Agarrarnos de Él. No tener la incertidumbre de si estará o no está con nosotros. Está. Está con nosotros en la tormenta. Pero hay que tener fe también en Él. Y hay que entregarle todo lo que somos a este Dios. Creo que también es signo de lo que nosotros tenemos que ir viviendo durante estos días de fiesta. Es tiempo de proclamar nuestra fe en el Señor. Y lo vamos a hacer ahorita por medio de los niños que tenemos para el bautizo. Vamos a renovar nuestra consagración como bautizados viviendo nuestros tres ministerios. Esos que todos vivimos todos los días. ¿Saben cuáles son, no? A ver, primero es... ¿Cuántos bautizados hay aquí? Y no saben que tienen que vivir en los ministerios. Yo creo que me va a tocar no bautizar a estos niños. De todos modos se les va a olvidar. Tres ministerios nosotros tenemos que vivir todos los días. Sacerdote, profeta y reyes. El sacerdote. Ustedes dicen, bueno, es que yo no soy sacerdote. Aquí el sacerdote soy yo. No. Yo tengo un sacerdocio ministerial. Es decir, de servicio. En cambio, el sacerdocio de ustedes es bautismal. Ustedes tienen que ofrecer todos los días. Todos los días su vida para salvar a sus hermanos. Son ofrenda viva al padre y a los hermanos. Eso es vivir el sacerdocio. Son sacerdotes. ¿Cierto que son sacerdotes? Sí, padre. Sacerdotes. Profetas. El profeta anuncia y denuncia. Anuncia la buena noticia. Jesucristo ha resucitado. Y porque ha resucitado, hemos resucitado también. Buena noticia. Pero también denuncia. Denuncia que son infieles. Denuncia que se aferran más a la tierra que a nuestro Dios. Denuncia que las relaciones de la familia están fragmentadas. Tenemos que anunciar el evangelio y denunciar las cosas malas de este mundo. Y son reyes o reinas, verdaderos hijos de Dios. Y un rey y una reina se comportan como tal. Viven su dignidad. Levantan el pecho y la cara frente al mundo. Yo soy hijo de Dios. Y nadie me lo puede quitar. Eso es lo que vamos a celebrar junto con estos niños que van a ser bautizados. ¿Listos? Y eso es lo que van a renovar ustedes. Espero que para el próximo año, cuando traigan otros niños a bautizar, les pregunte yo, ¿y cuántos sacerdotes hay aquí? Y todo el mundo levanta la mano. Aquí parece que el único sacerdote que soy yo. Y el único profeta que soy yo. Y el único rey soy yo. ¿Sí? Ustedes no. Vamos entonces a continuar con nuestra celebración. Les voy a pedir a los padres y a los padrinos, pues que se pongan de pie en este momento, sobre todo se quedan en su lugar, pero se ponen de pie. Los demás nos quedamos sentaditos. Eso, los padres y padrinos, los demás, los que no traigan niños para bautizar, esos se quedan sentaditos. Con gozo, ustedes han venido al seno de esta familia, de nuestra iglesia, para presentarnos con alegría a sus hijos, para que nazcan ahora del agua y del espíritu. Les pregunto entonces a ustedes, ¿qué es lo que piden a la iglesia de Dios? ¿Y para qué los quieren bautizar? Para que sean hijos de Dios, reyes, profetas y sacerdotes. Ya que ustedes desean que sus hijos sean bautizados en nuestra iglesia, les pido que se acerquen para que sus hijos reciban el sacramento del bautizo. Si hay dos monaquillos que me vengan a ayudar por acá, por favor. Eso, eso. Uno ayuda con el librito y el otro me va destapando los aceites. Primero los aceites de cúmenos y después el cúmenos. Después ahorita primero los aceites de cúmenos y después ya los aceites de cúmenos y ya los aceites de cúmenos. Después del bautizo, después de que le acerquen el agua, entonces ya me agarran el dios. Antes de que le acerquen. ¿Listo? Entonces ahorita sí que está. ¿Se acerquen? ¿Se acerquen? ¿Se acerquen? ¿Se acerquen? ¿Listos? Vamos a pedirle a los fotógrafos que se tranquilicen un poquito, que no se nos vayan a alterar ahí mucho ni vayan a estorbarles mucho tampoco. A los niños vamos a quitarles el gorrito porque todavía no es tiempo de que lo lleven. ¿Listos? Vamos a quitarles el gorrito, el moñito, lo que traigan ahí blanquito en la cabeza. Eso se lo pondrán al terminar la celebración. Vamos a ponernos todos como iglesia también de pie. Vamos a presentar nuestras oraciones por estos niños y por cada uno de ustedes. Hermanos, invoquemos la misericordia de nuestro Señor Jesucristo en favor de estos niños que van a recibir la gracia del bautismo en favor de sus papás y padrinos y de todos los bautizados. A cada una de las peticiones vamos a responder. Te rogamos, óyenos todos. Te rogamos, Señor. Para que por el bautismo que de modo tan admirable nos hace participar del misterio y de la muerte y resurrección, des nueva vida a estos niños y los incorpores a tu santa iglesia, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Que por el bautismo, la confirmación y cada uno de los sacramentos, los sacas discípulos fieles y testigos del Evangelio, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Que después de una vida santa los lleves a gozar de tu presencia, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Que sus padres y padrinos sean para ellos un ejemplo vivo de fe, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Que conserves siempre en tu amor a sus familiares, oremos al Señor. Que renueves en nosotros la gracia del bautismo, viviendo a profundidad los tres ministerios que en él hemos recibido, siendo sacerdotes, profetas y reyes para la construcción del reino de Dios, oremos al Señor. Ahora vamos a poner también a estos niños, a sus padres y a sus padrinos, en las manos de nuestra Madre, la Virgen María, y sobre todo de los santos. Vamos a responder, ruega por nosotros todos. Todos los santos y santos de Dios, ruega por nosotros. Vamos ahora a pasar a hacerles la unción con el aceite de los catecúmenos. Ese aceite lo vamos a poner en el pecho de los niños. Este aceite es signo de fortaleza. Fortalecemos su corazón para que lleven en él la presencia de nuestro Padre, para que quede incrustado con mayor fuerza su amor en el corazón de estos niños y niñas, y así durante toda su vida, amén a nuestro Dios, uno y trino. Dios misericordioso y eterno, que enviaste a tu Hijo al mundo para que los librara del dominio de Satanás, el espíritu del mal, y una vez arrancados de las tinieblas, nos llevará al reino admirable de tu luz. Te pedimos que estos niños queden libres del pecado original, habiten ellos el Espíritu Santo, y sean así templo de tu majestad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos entonces, vamos a descubrirles un poquito en el pechito, voy yo pasando por cada uno de los niños y los vamos ungiendo. Gracias por ver el video. 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 Vamos ahora a bendecir el agua con la que estos niños van a ser bautizados. El agua, como les decía, es signo de muerte. Los niños que han sido fortalecidos con el Espíritu Santo en su corazón, ahora tienen que morir, morir al pecado, morir a este mundo, morir a todo el mal que habita en medio de nuestro ambiente, para que los niños, para que los niños, para que los niños van a ser bautizados, para que los niños van a ser bautizados. Que los niños van a ser bautizados, para que los niños van a ser bautizados, para que los niños van a ser bautizados. Amén. Vamos ahora a ser bautizados. Vamos ahora a ser bautizados. Vamos ahora a ser bautizados. Hijo único de Dios. Hijo único de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz. Dios verdadero de Dios verdadero. En que el grado no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres, y por nuestra salvación, bajó del cielo. Y por obras del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre. Y por nuestra causa, fue crucificado en tiempo de Poncio Pilar. Padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrás con gloria, para juzgar a vivos y muertos. Y su reino no tendrá fin. Creó en el Espíritu Santo, Señor y Ador de Vida. Que procede del Padre y el Hijo. Que con el Padre y el Hijo, recibe una misma adoración y gloria. Y que habló por los profetas. Creó en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo, por el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos, y la vida del mundo futuro. Amén. ¿Cuántos bautizos hay para la salvación de todos los hombres? ¿Cómo que hay dos? Dice, solo hay un bautismo, lo hemos dicho. ¿Sí? Damos fe de que hay un solo bautismo, para el perdón de los pecados. Pues hay algunos padrinos que ni siquiera rezaron. A ver, ¿si se escuchó o no se escuchó? ¿Cierto que no? Vamos todos juntos a decir entonces, ya todos como comunidad de las ventanas, a decir el credo que es signo de nuestra fe. Decimos todos juntos. Creo en un solo Dios. Padre todo propósito. Creador del cielo y de la tierra. De todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo. Hijo único de Dios. Nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios. Luz de luz. Dios verdadero de Dios verdadero. E engendrado, no creado. De la misma naturaleza del Padre. Por quien todo fue hecho. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación. Bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo. Se encarnó de María Virgen. Y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado. En tiempo de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día. Según las escrituras. Y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria. Para juzgar a vivos y muertos. Y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo. Señor y dador de vida. Que procede del Padre y el Hijo. Que con el Padre y el Hijo. Recibe una misma adoración y gloria. Y que habló por los profetas. Creo en la iglesia. Que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo. Para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos. Y la vida del mundo futuro. Amén. Padres y padrinos. ¿Quieren que sus hijos sean bautizados en esta fe? Sí. Ya que ustedes desean que sus niños sean bautizados en nuestra fe. Vamos ahora. A bautizarlos a ellos por medio del agua. Y del Espíritu Santo. Ahora los padrinos. Tienen entre sus brazos a estos niños. Porque ellos lo recibirán. Nacidos ahora. Del Espíritu Santo. Si no se saben el nombre de su ahijado. Es momento de que se lo pregunten. A sus compadres. Si no yo le pongo el nombre a estos niños. ¿Listos? Y miren que tengo creatividad para poner nombres. Así que. A todos les pongo igual. Y así no me confundo. ¿Listos? Entonces vamos a pasar ahora al bautismo. Vamos a pasar. Y después. Yo creo que pasamos. Y después dando por acá. Y damos la vueltecita. ¿Listos? 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 Gracias. 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 Vamos ahora a ungir a los niños en la frente con el aceite del crisma. Dios misericordioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que los ha librado del pecado y les ha dado una nueva vida por el agua y el Espíritu Santo, los unja con el crisma de la salvación, para que incorporados a su pueblo sean para siempre miembros de Cristo sacerdote, de Cristo profeta y de Cristo rey. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias. 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 tienen la velita, se van acercando en orden, van encendiendo su velita y entonces regresan al sitio donde estaban. ¡Suscríbete al canal! Vamos regresando ya a nuestro sitio. Gracias. 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 hermanos para que este sacrificio de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia al Señor que la oración de tus santos apóstoles acompañe la ofrenda que te presentamos y nos permita celebrar con devoción este santo sacrificio por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios misericordioso y eterno porque en los apóstoles San Pedro y San Pablo has querido darnos un motivo de alegría Pedro fue el primero en confesar la fe Pablo el maestro que la anunció con claridad Pedro fundó la primitiva iglesia con el resto de Israel Pablo la extendió entre los paganos llamados a la fe de esta forma Señor por caminos diversos congregados a una única familia de Cristo y coronados con el martirio son igualmente venerados por tu pueblo por eso con todos los ángeles y los santos te alabamos sin cesar santo santo es el Señor 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 Bendito, el que viene en nombre del Señor Bendito, el que viene en nombre del Señor De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por todos los hombres Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco y nuestro Obispo Mario Alberto Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección en la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que hoy has hecho renacer del agua y del Espíritu Santo Librándolos del pecado Tú que los has incorporado como miembros vivos al cuerpo de Cristo Inscribe también sus nombres en el libro de la vida Acuérdate también de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María, la Virgen Madre de Dios Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Digamos todos Por Cristo, con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos El amor del Señor ha sido derramado en nuestros corazones Con el Espíritu Santo que se nos ha dado Por eso con plena confianza digamos a nuestro Padre Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos La paz del Señor esté siempre con ustedes Y como hermanos que somos Intercambiemos un signo de paz Por el héroe de Dios Que quizás se enfrentó por el mundo En piedad de nosotros En piedad Por el héroe de Dios Que quizás se enfrentó por el mundo Que quizás se enfrentó por el mundo En piedad de nosotros En piedad Por el héroe de Dios De quizás se enfrentó por el mundo En piedad de nosotros En piedad de nosotros En piedad de nosotros La sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. 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 No podemos caminar, tu hambre bajo el sol, ya no siempre el mismo mar, tu cuerpo hay santo, Señor. Tomamos solo este paz, el paz de la vida, tu cuerpo no sueño, Señor, por medio del amor. No podemos caminar, un hombre bajo el sol Manos siempre difuman, tu cuerpo es sangre Señor Señor yo tengo sed de ti, sediento estoy de Dios Y por otro llevaré a ver el rostro del Señor No podemos caminar, un hombre bajo el sol Manos siempre difuman, tu cuerpo es sangre Señor Por el desierto el pueblo va, la costa es tu dolor En la noche brilla la tu luz, los guía la verdad No podemos caminar, un hombre bajo el sol Manos siempre difuman, tu cuerpo es sangre Señor No podemos caminar, un hombre bajo el sol Es el pan, el pan de la unidad Que un cuerpo nos doy un Señor Por medio del amor No podemos caminar, por donde bajo el sol Para siempre a ti tu paz, tu cuerpo hay que hacerse yo Señor, yo tengo sedentí, 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 sedentí Pero cuando llegaría a ver, el rojo del cielo No podemos caminar, por donde bajo el sol Para siempre a ti tu paz, tu cuerpo hay que hacerse yo Por el desierto, el pueblo va, a tanto su dolor En la noche ría, a todo luz, nos guía la verdad No podemos caminar, por donde bajo el sol Para siempre a ti tu paz, tu cuerpo hay que hacerse yo No podemos caminar, por donde bajo el sol 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 En la noche de en la noche de posted a 5. Luego, el pastoral de liturgia se nos ha dado la sacristía. Se le tengo con la libertad que nos ha dado la intención de acercarme con los que se le ponen con la libertad. Se le también a la medida que tiene la familia. La familia se nos ha dado en Estados Unidos. La familia se dio el Domingo Escalante, Antonieta Ramírez. La familia se dio en Miguel Baten. La familia, la familia, la familia, la familia. La familia, la familia. Por parte de la asociación queremos hacer la entrega de un pequeño presente, quizás no es grande, pero va de todo corazón de parte de la asociación. Así mismo, necesito la presencia del presidente o de la iglesia, que también tenemos un pequeño presente acá, por parte de la asociación y sus colaboradores. Ojalá que le puedan dar el buen uso de lo pequeño que es, pero va de corazón para, ahí sí que para las cositas que hacen falta en nuestra iglesia. Muchísimas gracias y todos cordialmente para disfrutar de la feria en honor a San Pedro Apóstol. Muchísimas gracias, buen día. ¿Hoy hay marimba o no hay marimba? ¿No hay marimba todavía? ¿Están preparando los zapatos entonces? Gracias. 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 Sí, te entendí todo, todo te entendí. Apóyenos en esa parte, son 15 los que vienen de, las mujeres que vienen de Guatemala, entonces necesitamos también pues darles la alimentación durante esos días que van a estar acompañando y sirviendo en los retiros, entonces con lo que puedan ayudarnos es bien agradecido, listo, suelten ahí los de 200 quechales que tienen en la billetera y que están guardando así de recuerdo, eso no les va a servir. A nosotros sí, entonces ahí para que nos colaboren y también pues están invitados, yo traigo las fichas para las mujeres que quieran inscribirse, se las voy a dejar a nuestros dos hermanitos que están a cargo de los retiros para que ellos las llenen junto con las mujeres que quieran participar de este retiro. Vamos a ponernos de pie entonces para terminar nuestra celebración. El Señor Dios misericordioso que por su Hijo nacido de la Virgen María alegra a las madres cristianas con la esperanza de la vida eterna que ha hecho brillar sobre sus hijos, las bendiga a ustedes, madres de estos niños que se sienten agradecidas por haberlo recibido para que permanezcan siempre con ellos en continua acción de gracias. En Jesucristo nuestro Señor. Amén. A cada una de las peticiones que vamos a decir ahora de las invocaciones, vamos a responder. Amén. El Señor misericordioso que nos ha dado la vida terrena y la celestial, bendiga a ustedes padres de estos niños, para que juntamente con su esposa sean los primeros que de palabra y de obra den testimonio de la fe ante sus hijos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor misericordioso que nos ha hecho renacer a la vida eterna, por el agua y el Espíritu Santo, bendiga abundantemente a todos ustedes, los aquí presentes, para que siempre y en todas partes sean miembros vivos de Cristo, de su pueblo, y les dé su paz en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con ustedes. Amén. Con el amor del Señor en nuestro corazón, quedemos en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan muy buen día. Página 164 Te damos gracias. 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 de esta manera, pues, queremos agradecer ahí a nuestros grandes patrocinadores, ¿verdad? por hacerlo posible y esto es verdad, lo que es la santa misa ha culminado, ha culminado, entonces muchas gracias pues todo lo que hoy verá ustedes pudieron ahí escuchar verdad a través del padre que hoy vino a bendecir a las familias esperemos que sea de mucha bendición para cada uno de ustedes de esta manera nosotros ya casi nos vamos retirando pero sin antes queremos agradecer acá a nuestros patrocinadores del día de hoy gracias ahí a Wilfred, Giovanni, Ramírez Ramírez que él radica allá en Nueva York cuatro días ya vamos dos días hoy ya solo nos queda dos días gracias a ellos por los cuatro días de evento que nos han brindado a Lorenza Maribel Ramírez Batin Augusto Ramírez Batin Celia Batin Rojas ellos se encuentran acá con nosotros pues queremos también acá agradecer la sintonía de Tito Marco Antonio allá en el estado de Nueva York de esta manera muchas gracias recuerden que a partir de las dos de la tarde estaremos ahí llevándoles nuestra señal a través de producciones La Grande de Sololá esperemos compartir con ustedes una vez más queremos acá agradecer ¿verdad? ahí a nuestros amigos que hoy tuvieron la oportunidad de compartir esta gran labor de transmisión Araceli Vázquez gracias al imparable Carlos Batin hoy desde la aldea las ventanas Cabricán Quetzaltenango una vez más les estamos llevando nuestra labor de transmisión acá se encuentra don Augusto ¿verdad? presente junto a su mamá de esposa también bueno ahí para su nieto allá en la Unión Americana pues acá los estamos saludando muy bien esperemos que ustedes nos puedan acompañar el día de mañana también a las 8 de la mañana estaremos acá en la Santa Misa nuevamente pues gracias ahí siempre a cada uno de ustedes amigos por la buena visualización que ustedes nos dan en esta oportunidad le dice producción de la grande de Sololá un buen provecho a la hora de la refacción almuerzo y con permiso regresamos dos de la tarde gracias Gracias. Gracias.